Te presentamos ConoceAquí, un nuevo servicio de la Sunar. Con ConoceAquí visualiza totalmente gratis y desde cualquier lugar la información de las partidas registrales que necesites. Ingresa a conoce-aquí.sunar.gov.pe Digita los datos de tu DNI, haz clic en No soy un robot y en Validar. Selecciona la oficina registral, el área registral y el tipo de búsqueda, es decir, por ficha o por partida registral. Digita el número de este documento y haz clic en Buscar. El sistema te mostrará la información de la partida o ficha que ingresaste. Haz clic en el ojo de ConoceAquí y listo, ya tienes toda la información en tiempo real de la partida registral de tu interés. Al lado izquierdo encontrarás los asientos de los actos registrados. Por ejemplo, en este caso puedes visualizar el asiento de inscripción de independización o de levantamiento de hipoteca. Así, de manera fácil, inmediata y totalmente gratis, conoce la situación registral del predio, vehículo, empresa, poder, entre otros que sea de tu interés. Conoce aquí, consulta gratis tu partida registral. Un nuevo servicio de la Sunar. Conpuche Perú. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.